Es mi alma de mentiras Destrozas todo y te retiras No has pensado que inventar mi vida O hundiera mi bondad Siempre el caudillo de los otros Rematas por si fuera poco No importa la verdad si ganan tus palabras Y aunque me agarre a la firmeza Pretendes derrumbar mis fuerzas No podías entender Que yo no soy quien creas Y a todos los que vean mi historia Urgando a fondo en su memoria Os pido que olvidéis la fobia Venciendo toda esta maldad Se le olvida al autor del libro Que alguien no encuentra la felicidad Abriendo las heridas de aquel que parece ser más especial Se consideran capitanes de la vida de los demás Dejando solamente abrigo en la soledad Por eso pido a los que habéis sufrido Respirar 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 Descubres que no es suficiente Respirar 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 Ni se te ocurra decir nada o empieza ya a correr, no nos dijeron que hay quien ríe a costa del lloro del que pide paz Y hasta que le sangra al alma se hacen dueños de su libertad, que hay quien convierte el silencio del que grita en un juego más Qué triste debe ser sentir esa necesidad, por eso pido a los que habéis sufrido, respirar, respirar, respirar Cuando la piel no aguante más, ni se disfracen las heridas al callar, cuando el silencio empiece a temblar Aquí estaremos dispuestos a ayudar, que esto algún día cambiará, por eso pido a los que habéis sufrido, respirar Respirar Gracias Gracias